¡Hola chicos! Espero que estén muy bien. Quiero contarles que hoy me van a ayudar a realizar unas adivinanzas, ¿sí? Yo se las voy a hacer y ustedes tienen que adivinar. Espero que estén listos, que estén preparados, ¿sí? ¿Me acompañan? Ok, vamos con la primera. Bueno, este amigo es de color verde, ¿sí? Él a veces sale en las noches, juega en el agua y también en la tierra. Pero adivinen qué, tiene unos ojotes enormes para poder ver. Les voy a dar una pista cuando yo les digo, ¡ojos de! Vamos a descubrir si ustedes están preparados. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Un sapo! ¡Muy bien! Ok, vamos ahora a descubrir las adivinanzas. Espero que estén listos. Ok, a este amigo le gusta andar por el lodo. Sí, le gusta llenarse de lodo. Es rosadito. Y le gusta también jugar en el lodo, como ya se los había dicho. Y hace ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué puedo hacer? ¿Están listos? Nos vamos a ver. ¡Sí! ¡Un cerdito! ¡Vamos, chicos! Con la siguiente imagen. Espero que estén listos. Ok. Ahora les quiero contar de esta amiga. Ella está en el cielo. Ella deja caer gotitas de agua. Es de color blanco y parece algodón. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Están listos para ver qué es? ¡Ay, miren! ¡Es la nube! Sí, la nube deja caer gotitas. Muy bien. Vamos con la siguiente. Sí, espero que estén listos. Ok. Ahora les quiero contar de esta exposición de colores. Sí, tiene muchos colores. Tiene rojo, verde, amarillo, celeste. ¡Wow! Tiene todos los colores que nosotros quejamos. Sale cuando a veces cae la lluvia y sale el sol. Y es como un arquito. ¿Qué podrás ser? Tiene muchos colores. Solo lo podemos ver en el cielo. Vamos a ver qué es. ¡Sí! ¡Un arco iris! Ok. Vamos con el último. Este amigo. ¡Oh, oh! Nos ayuda. Es amigo del arco iris y también de las nubes. Él los protege cuando caen las gotitas. Sí, y lo podemos abrir. Ajá. Y él los cubre. ¿Qué podrá hacer? ¿Quieren descubrirlo? ¿O ya tienen la idea de qué puede ser? Vamos a ver qué es. ¡Oh, oh! ¡Es un paraguas! Y él los protege de la lluvia y también a veces cuando el señor sol está muy fuerte. Ok, chicos. Gracias por ayudarme. Y con estas adivinanzas. ¡Adiós!